buenas tardes amigos amigos y bienvenidos a mi vídeo como siempre no olvidéis de darle a la campana para que cuando suba nuevos vídeos poned un comentario y un me gusta en los vídeos como siempre también antes de nada en la descripción pondré el enlace de mi canal de la puesta de telegrande forma gratuita donde tengo todos los partidos también que podéis ver partidos latinoamericanos los partidos que se están jugando ahora los que voy a poner partidos de nba de noche por ejemplo aquí están todos los partidos de nba y de los partidos de las principales ligas tanto liga como taylor y fórmula 1 cualquier cosa que sea padre y cualquier cosa que te veo lo voy poniendo para que lo podáis ver es muy fácil entrar pongo cada dos por tres plazas aquí y está para que entréis de forma gratuita simplemente piché ahí aquí y me habláis como este chaval que me acaba de preguntar ahora mismo cómo poder entrar de forma gratis en mi canal de vámonos al lío que más me queda por decirlo a la casa de apuestas gratis punto com es mi página web donde tenéis todas las casas de apuestas podéis pinchar aquí en el baile o en registraros y os llevará directamente a la casa de apuestas si queréis saber algo más de esta casa cómo funciona le dais aquí a este botón y tenéis toda la información aquí tenéis todas las casas de apuestas latinoamericanas las mejores las buenas y aquí tenéis para pinchar también y os llegará a mi canal de tener aquí que tenéis póker casino y sistemas de apuestas vamos a entrar en la casa de apuestas donde yo realizo todas mis apuestas del canal Kazumo nos vamos a ir a fútbol pinchamos aquí utilizamos esto los partidos en vivo y nos vamos a ir por ejemplo a el partido de kazajistán-voldavia vamos a elegir menos 4.5 y si menos 4.5 la cuota es demasiado baja como en este caso cogeríamos menos 3.5 goles menos 3.5 goles y nos vamos al apartado de cogemos en este caso por ejemplo tenemos más 2.5 goles yo siempre quiero me gusta coger más 3.5 goles es decir que hay 4 goles o más sobre todo si está la misma opción me gusta cogerla en el equipo que juega en casa vale que está más motivado por lo que es mucho mejor que llegue al 4 cogemos estos dos estados con aquí hemos cogido menos de 3.5 goles de el partido y más de 35 con el equipo de casa vamos a hacer una compilidad de dos partidos nos vamos al siguiente partido vamos a buscarlo por aquí hacemos el partido de chipre y el sol lo mismo si está la opción de menos 4.5 1.5 goles entre 1.0 y 1.15 la cogemos si no nos vamos a menos 3.5 goles hacemos la cuota nos vamos al apartado de cogemos y siempre si tenemos las dos opciones empezamos a coger el equipo de casa por la motivación a tránsito de los cogemos más 3.5 goles entre nos queda una otra 3.3 goles que la verdad es que está muy bien que metemos por ejemplo a personas que tengan poco que aplicar le metemos 5 goles y nos separamos los beneficios 10 con 76 después hacemos el mismo paso y ponemos los beneficios 10 con 76 que ya en este caso pasaría a hacer 34 euros pasamos de tener 5 euros a en dos pasos tener 34 euros y es muy fácil de que nos traiga menos de 3,5 goles en el partido y más de 3,5 goles en el equipo que juega en casa es muy fácil este es el sistema que os quiero traer hoy es una compilidad bastante fácil con una oportunidad muy buena muy harta y es muy fácil de que nos traiga vale un vídeo cortito pero así vamos aprendiendo poco a poco todos los sistemas todos los mercados y cómo podemos coger una máxima rentabilidad con una cantidad muy pequeña de dinero en este caso vamos a poner 5 euros podríais poner 1 euro 2 o 10 lo que queráis cada uno lo que tenga según el pack que tenga vale si tienes una cuenta mucho más grande pues aquí podéis poner en vez de poner empezar con 5 euros puedes empezar con 10 entonces el que ha periodo sería mucho mayor vale como siempre espero que os haya gustado este corto vídeo vamos a ir aprendiendo sistemas vamos a ir aprendiendo cómo aportar y si queréis aprender de un profesional como yo meteros en mi canal vámonos al día nos vayamos en el siguiente vídeo